De nuevo voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas y la caja ¿Cómo es la que hace la revista del verano? Sucias en general No, 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 no No a todo el mundo Pero en general a todo el mundo que veo Le veo falta de aseo Le di agua, jabón, agua, jabón Es la eterna moria Siempre contundente con sus frases, lapidaria Con taco gastado en el escenario Todo sucio para hablar, ¿eh? ¿Cómo? Con taco gastado en el escenario y autoridad Moria, yo soy Moria Kazan Pero al mundo a mí me conoce Como la Juan ¿Qué está pasando, Pablo, Lassi, Uyuyito, Milei? ¿Comieron? Cenaron, fin de semana Y atención que arranco con dos preguntas Una, abemus, primera dama Y dos, arrancó el sexo tántrico Chiquipum, 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 chiquipum Más o menos hasta la una y media de la mañana Así que mucha charla Todo muy lindo Todo muy ameno Mucha comunicación La verdad que estuvo muy bueno Tenés que comunicarte para ir conociéndote La verdad y aparte estaba pendiente la cena Amo Finalmente se firmó el divorcio entre Nito Artaza y Cecilia Milone Eugenio, promete serle fiel Tanto en la prosperidad como en la albedecidad Amándola y respetándola durante toda su vida Lo fuimos a buscar a Nito Artaza para preguntarle acerca de este tema ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo fue darle cierre a...? Porque ya está Sí Ahora no hay vuelta atrás No va a poder morir al lado de ella En esta etapa de la vida sí pensé que podía... Podía... Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia Y la primera baja de Beikoff que no va a estar en el jurado Es nada más ni nada menos que Dolly Yrigoyen No está presentada esta torta Y hoy, a la mañana, llamaron una estrella Pero una estrella total PPF, PPF PPF Periodista Volémico Es un número uno en lo que hace Hipergross Galáctico Gross Hollywood El periodista que llamaron es Babi Echecopar Lo llamaron Para participar en la edición de Beikoff Celebrity Muy buenas noches Esto es Paso en América Hoy presentamos a la única dupla olímpica de la televisión Con ustedes Bartu y Sabrina Rojas ¡Vamos! ¡Ah, no, no, no! Tranquilos, eh Tranquilos, fin lunes, eh ¡Mirá cómo va a venir a Beikoff! ¡Por Dios! ¡Es mecanista! ¡Ay, qué río! ¡Hola, Tarto! Tenía que mostrar el look ¡Mola, Eroge! ¡Brilla, eh! ¡Brilla! ¡Tremenda! Me vine, dije lunes, arrancamos la semana Puesta arrancar la semana ¡Impresionante! La que puede, puede, Sabrina La que puede, puede Tengo dos vestuaristas Que hacen todo lo posible Para que yo brille Y estas dos vestuaristas Me vienen poniendo así ¿Viste? ¡Oh, bueno! Falta de una, tengo dos ¿Tú qué opinas? Perdón, que así arrancamos el lunes, chicos Yo no te llevo al viernes Tengo... No, no se... Es una cosa... Tranquila Me pido franco el viernes Tengo una semana de Monofuck Que es la marca que es maravillosa Voy a sacar unas botas y unas cosas Que no saben lo que es ¡Brilla! Tremendo, mira, se me ve el tatuaje Sí, ah, mirá ¡Ajusto! Se asoma, se asoma ¡Ah! Perdón, ¿es el Tartu con esos anteojos también? Así, medio pegados Ojo, eh Vos también tenés los subordios Sí, pero de la cintura para abajo ¡Oh! Revelaciones en este lunes Chicos Repareció Atención con esto Porque vamos a tener Todo lo de Yuyito y Milei Que es hermoso Por favor Ese cuento es hermoso He soñado ¿Y lo podemos anunciar? El presidente y la BD me vuelvo loco Sí, por favor ¿Podemos anunciar? Mirá Va a venir El profesor de sexo tántrico ¡No! ¡Me jodes! No ¿Dónde lo sacaron? ¿El que le enseñó a Milei? ¿Dónde lo sacaron? Es que ¿De quién? Es profesor de sexo tántrico Las parejas que quieren hacer sexo tántrico Lo llaman y dicen A mí me genera dudas A mí también Yo sé cómo lo quiero practicar No, ¿en serio? Sí Mucho para preguntarle Hay mucho para preguntarle Mucho para preguntarle Tántrico Después se separó De policía Ay, me encanta ¿Pero con qué arrancamos? Arrancamos con Matías El que estuvo en A la tarde Esta vez se le veía la cara Bien ¿Por qué? No, porque la vez La semana pasada Habló durante una hora y media Como que le daba cosa a mostrarse ¿Viste? Cámara cerrada Sí Y hoy hicimos videollamada Después dijo Mira Ya se me vio bastante Sigo por teléfono Nada, ningún problema Pero la gente quería verlo Claro Cumplió 50 años Hizo una fiesta Con sus hijos Ahí donde vive en Utah Y contó cosas que Insisto Viste que la otra vez Estuvimos una hora y media hablando Hoy una hora y media más Y todavía quedan cosas Para preguntarle Me encanta Necesito la serie de Garfunkel Ya lo dije No está mal Sabes que no está mal Sí, sí, sí Lo necesito Me encantaría Bueno, vamos a escuchar Todo lo que dijo Dale, vamos Matías Garfunkel Tras 10 años Lo vamos a poder ver Bienvenido Matías Bienvenido a la tarde ¿Cómo estás? ¿Qué tal Karina? ¿Qué tal a todos ustedes? Muchas gracias nuevamente Por darme la posibilidad De explayarme Y de estar acá Y de dar la cara Después de tanto tiempo Es verdad Matías Hace mucho que no te vemos Te vemos con un look Completamente diferente Al que pudimos apreciar Hace una década atrás Estás con un ¿Cómo se llamaría Este look que usás? Es como de Muy ortodoxo ¿Verdad? Esta imagen que tenés Bueno, yo del 2016 en adelante Que estoy bastante abocado Al estudio de la Torah Y me dedico plenamente A lo que es la educación De mis dos hijos menores De Indiana y de Napoleón Sí Para ayudar a Victoria En lo que puedo Para mí fue muy Muy complicado Todo lo que sucedió En especial con ella Sí Y poderla ayudar Y hacer que ella pueda Volver a ser quien fue Estoy tratando de Nada, le quiero agradecer Toda la situación Claro Y te aferraste a la religión Digamos Porque estabas Desolado Digamos Vos siempre fuiste religioso Pero ahora estás Muy muy abocado ¿Lo encontraste como un refugio? Lo encontré como una manera De volver a las raíces De volver A ver Cuando mi padre se enfermó Él se volvió Más religioso Entonces Yo busqué Con todo lo que me sucedió A mí Volver a los A los inicios Claro, claro Quiero agradecerle muchísimo A todo el periodismo Que a diferencia De en el pasado Hoy en día Me ha dado La posibilidad De investigar De hacer los llamados Pertinentes No de empezar A comunicar cosas Que han sido falsas Sino De ir a las fuentes Propiamente dichos Así que Se los quiero agradecer A todos en particular Si bien Antes existía El social media Tal vez Hoy es mucho Está mucho más presente En la vida De todos nosotros No sé No por eso Quiero dejar De Darle el valor Importante A todos los periodistas Que han chequeado Que la información Que se diera ¿Y cómo Viviste Lo del viernes? ¿Cómo Qué interpretás? Te cuento Yo estaba Acá en Utah Como te había comentado Estaba festejando Mi 50 Estaba junto Mis dos hijos menores Estábamos haciendo Una fogata Y encendiendo Unos marshmallows Yo por lo general Mi teléfono Lo tengo en silencio Así que La veo a Victoria Venir corriéndome Y decirme Tenés que hacer un video ya Tenés que hacer un video ya Están diciendo Tal y tal cosa ¿Cómo? No entiendo Me fijo el teléfono Tenía como 25 llamados Perdidos De la oficina Y del doctor Breutman Sí La verdad que no entendía Nada de lo que estaba pasando Digo Yo estoy acá En Estados Unidos Había dejado claro Que no tenía ningún problema Que mis causas en la Argentina Habían terminado Sí En el extranjero No tengo ningún tipo de causa Por ende la verdad No entendía lo más mínimo A lo que se estaba haciendo referencia Claro Así que me tomó por asomo Le hice caso a Victoria Y al doctor Breutman De qué era lo que tenía que hacer Y nuevamente Les quiero agradecer A todos ustedes Por no haber salido A publicar Cosas que no han sido Veraces Matías ¿Te hubiese gustado Que en tu cumpleaños De 50 Hubiesen estado Todos tus hijos En torno a esa fogata En donde estaban quemando dulces? Estoy agradecido De haber podido pasar Mis 50 años Con mis dos hijos menores Es una muy buena pregunta Creo que uno tiene que estar Más agradecido Por lo que tiene en el momento Y saberlo disfrutar Que por aquellas cosas Que tal vez Te gustarían Pero por distintos motivos De la vida tal vez No pueden ser Impactante verlo Porque no se lo veía Hace 10 años Tremendo fue verlo Claro Una cosa es escucharlo Cuando lo escuchás Te imaginás Que es aquel mismo Que vemos en todas las fotos Que usaba el sombrerito Claro Luqueado Luqueado Que iba con trajecitos Es otra persona Es otra persona ¿Vos sabés qué? Contábamos después Al final de la nota Recién hablaba Tiene 5 hijos 3 hijos mayores Los tuvo con Mariana Su primera esposa Y con todos los detalles De la separación Yo tenía anotado Lo que fue Por otras razones Conocí el acuerdo de divorcio De la primera esposa Escuchate esto Después lo confirmó al aire Le dejó 10 millones de dólares Por cada uno de los hijos Es decir ¿Tenés 3 hijos? 10 millones para vos 10 millones para vos 10 millones para vos 30 ¿Algo más? Sí, algo más Casas Una para cada hijo Casa 1 Casa 2 Casa 3 Pero no son departamentitos En Almagro Son 3 casas valuadas Más o menos Cada una En 4 millones de dólares ¿Qué? Guau Y vos decís Bueno, pero Arriba de esto No hace falta Una cuota alimentaria Hay una cuota alimentaria De 70 mil dólares por año Claro Garfunkel dijo Yo le dejé Esos niños hoy Ya son mayores de edad Exactamente Esos ya son mayores O sea que él ya no se tiene que hacer cargo De esa cuota De 70 mil dólares Eso ya no Exactamente Él hacía esta diferencia Como diciendo Bueno, esos son mis hijos mayores Ahora yo Evidentemente Napoleón e Indiana Tienen otra vida Ahora Que no es la del super lujo Que le tocó A los hijos mayores Pero durante toda la tarde Igual Otro día lo repasamos Pero durante toda la tarde Se fueron conociendo cifras Porque él viene de dos familias millonarias Las Guarfunkel y los Madanes Entonces cayó Es como heredero doble No, no Si el dinero llama más dinero No, no O sea Heredero doble Es así Le cayó por A Le cayó por B Impresionante Y eso Claro Y así todo Se la gastó toda No entendemos Bueno, otro día lo seguimos Pero así todo La prendió fuego La prendió ¿Cómo puede ser? Eso es lo que le dijo a Luis Ben ¿Cómo puede ser? Y si dijo La prendió Porque si pensás todo eso Llevando una vida maravillosa No te da la vida para gastarla No te da Y él se la gastó Y se la gastó Y él se la gastó Y ahora está haciendo marshmallows Y ahora está en el fogoncito Bueno A lo mejor Viste que hay lecciones que te hacen bien en la vida Tal vez se está conectando mejor con sus hijos Y con afectos que tenía dejado Más espiritual Claro, exacto Porque va a la religión Exactamente Bueno, vamos a cambiar de tema Uy, vamos a la guerra de Vedette ¿O no? Antes Ah, finalmente vamos con Ok, con el romance Bien, bien, bien Vamos con el romance de Milei Yoyito González Ella hoy tenía una remera que decía amor No No fue casual, ¿no? Ese vestuario no es casual No, no eligió Y fue pensado Sí, yo creo que Ella me parece que tiene un entusiasmo Que está prendida No puede más, ¿no? Juego que quiere contar todo Y no la deja No la deja Cuentagotas, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes De la que fue la llegada Al Teatro Coro De la primera cita pública de ellos Sí, claro Pública Porque esos cuerpos se conocen Yo para mí se conocen Olvidate Pero bueno Hoy aparentemente contó Que se dieron un besito Y después se ve que hubo un llamado Y se tuvo que decir ¡Ah! ¡Esa gata no la tenía! ¡Míralo, míralo! ¿Por qué? Y el espectáculo está que arde Porque cuando el espectáculo Y la política se juntan ¡Ay, nos encanta! No hay nada que nos guste más Que las sábanas calientes De la quinta de olivos Y ahora están más calientes que nunca ¿Qué está pasando? Pablo, Lashu, Yuyito, Milei ¿Comieron? Cenaron Fin de semana Y atención Que arranco con dos preguntas Una Habemus, primera dama Y dos Arrancó El beso tántrico Chiquipum, chiquipum, chiquipum Si queremos escuchar A Yuyito y su programa Contando y dando detalles Que fue este en cuenta ¿Lo vemos? Quédate ahí, eh Anda a tomar algo rapidito Que te lo traigan Imperdible Dale ¿A cuánto duro? Más o menos hasta la una y media de la mañana Así que mucha charla Todo muy lindo Todo muy ameno Mucha comunicación La verdad que estuvo muy bueno Tienes que comunicarte para ir conociéndote La verdad Y aparte estaba pendiente la escena Paso a paso Paso a paso Si hubiera otra salida Otra invitación Otra Y bueno, se dio Se pudo hacer Estuvo precioso todo O sea, después de esto Continuará Pero quedó en... Quedó el canal de comunicación abierto Se cuente contigo mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, María? Perdón, perdón, perdón Alguien me mandó algo Alguien cayó Mariela Quedó el canal de comunicación abierto Así que bueno, seguimos comunicándonos ¿Qué les puedo decir? Hasta ahí nada más digo hasta ahí Te tiene radiante Esta comunicación te tiene radiante Ay, sí, radiante, radiante Para mí el sexo es sanador, básicamente ¿El presidente de la nación? ¿Vos querés que venga? Sí, que venga Pero es una persona muy ocupada, Franco No lo tomes a mal, eh Pero no creo que suceda No creo que suceda Y un ratito No te digo todo el programa Pero un ratito Acordate que él vino acá a este programa Entre medio de las elecciones De las Paso Y le dimos buena suerte ¿Cómo es la pareja liberal? ¿Cómo es una pareja? ¿Qué formato tiene? ¿Qué se puede y qué no se puede? No, no se puede estar con otra persona ¿O sí? Claro Un ratito Olivos no, Olivos no Todavía Olivos no, chicos Por favor No, no, no Ella contó que hubo beso Sí Porque ayer le mandó un mensaje Alío Pecoraro Le mandó un audio Donde contó que Ustedes quieren saber Que hubo beso Hubo beso al final Mostrame un poquito Sí Sí A ver Qué buena onda que tiene Javier Son muy simpáticos Fachero aparte le digo Ey, facha, eh Facha Gracias Roquero, bonito ¿Es facha, facha en serio? Facha ¿En serio? Y bueno, que eso va en gusto Gente como todo La vida Ahí chaparon No, pero si decís beso Yo no creo que Es un beso de cachete A mí me gustó cuando ella dijo Continuará Esa me gustó Bueno, pues está bueno Que decís el beso ¿Por qué? Porque ahora la fuimos a buscar A Yuyito Y ahí explica Dice que por ahí Se le fue la mano El contacto de esta Ah, la llamaron de Casa Rosada ¿No decía eso? La llamó Karina ¡Karina! Recién la casa en nota a Guati Cuando salía Desde su programa Y si querés la escuchamos Porque aclara ese punto Que parece ser Que yo recibo un llamado A ver, lo vemos Yuyito ¿Cómo estás? Confirmaste Que hubo beso En la salida Que tuvieron con Javier No, no, no Perdón Pero fue un exabrupto Decir la palabra Beso Sáquenla La verdad es otra ¿Por qué exabrupto? ¿Lo comunicaste? ¿Fue un beso de despedida? No, no voy a hablar de eso, chicos ¿Te arrepentís? No, no, no Simplemente que no No voy a hablar de eso Basta, chicos Bueno, ¿cómo fue la salida? Bien, todo bien Ameno, hermoso, maravilloso ¿A dónde fueron, Yuyito? ¿Qué comieron? ¿Algo queremos saber? Por favor, te estamos buscando Toda la semana ¡Qué celo! ¡A eso que lo digan! ¡No puedo ir al lugar! Por un tema de privacidad De seguridad No puedo ir al lugar La retaron Así tal cual te lo dije Pero la cagaron a pedo La cagaron a pedo Le dijeron apretá y borrá el mensaje Para mí la cuña llamó y dijo Estás hablando mucho ¡Bórralo, bórralo! Llamó el jefe Sí, sí, sí Llamó el jefe y le dijo Porque yo la vi a la mañana Estaba en la nata y puse el cosito Y ella contaba Que se dieron un beso Estaba re entusiasmada Estaba contenta Claro, obvio No, ahí hubo una bajada de línea Porque salió y dijo Bueno, fue un exabruto En realidad ¡Bórrenlo! ¿Cómo bórrenlo? No, fue en vivo Si lo dijiste ¡Bórrenlo! Fue en vivo Fue en vivo en su programa Fue en vivo Ya está, lo dijiste Qué tremendo Un beso, por Dios Qué raro Una y media de la mañana Dijo que terminó la salida Una y media de la mañana Pero señor, vaya a trabajar Que lo necesitamos No puede ser que hasta Una y media de la mañana Igual le creo que Una y media de la mañana Ya no pasa nada después Porque comiste, bebiste Qué sé yo Ya una y media No sé si arranca Pero si es tántrico Ah, distinto A lo mejor el sexo puede Supongo, no sé Vamos a preguntar a un experto ¿Se puede hacer mientras uno come? Mientras uno cena Ah, también Y digo, no sé Yo no entiendo nada de esto Chicos, la verdad que Yo te digo Soy tan básico para estas cosas ¿Sabes que yo me doy cuenta Que también? Sí, yo soy básico Básico, básico Chicos, no se llena menos Chiquipum, chiquipum, chiquipum Listo Pero nuestra producción Trajo al mejor profesor De sexo tántrico No Sí Pero, acá Acá, a vivo Hay productores Perdón, hay profesores De sexo tántrico Y no sabes lo que nos cobró Por venir Hay profesores de sexo tántrico Y que cobran carísimo ¡Hala, mierda! Este, por lo menos Cuando me pasaron la data De lo que cobra Es imposible Yo voy a ver si le saco un canje Pará ¿Y le podemos preguntar? De todo De todo Ay, aproveché Ya, preparado Genera curiosidad, Eugenia Sí, claro Te lo pido, por favor Presentalo Ah, mira A ver quién es A para ver Ah, bueno Ahí está nuestro señor Hace a palomita Claro, porque lo céntrico Debe tener una cosa media ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Es un trucazo! ¿Qué es un trucazo? ¿Qué es un trucazo? Tenías los dedos No lo tienes más Por Dios ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Muy buenas noches Claro, estoy como con Jeff Lack ¿Qué viene de España? Vengo de España, sí ¡Wow! ¡Conérgulos! Los chicos se lo saben todos ¿Cómo es su nombre? No, perdón Nací en Altagracia Pero estuve un fin de semana Y como todo Se te pega el acento Y bueno Mi nombre es Máximo Tocali Y soy Máximo Tocali Tercer Dan De sexo tantra Ah, mirá Como si fuera ¿No? Y para que la gente Tenga una idea Antes de venir para acá Con mi mujer Hemos hecho Un rapidito 18 horas ¡No! ¿Cómo un rapidito? Un rapidito Nosotros le llamamos Deparado ¡No! Deparado 18 horas de parado 18 horas es una tortura 18 horas de parado Pero puede ser a distancia también ¿O las 18 horas Tienen que estar ahí En el mismo ambiente? El sexo téntrico Es siempre a distancia Ah, ok, ok Aquí es difícil No hay contacto físico Hay contacto energético Ah O sea que hay que estar Pero siempre en la misma habitación O por ejemplo Yo ahora no tengo marido Pero si tuviese Y él está en casa Y yo acá ¿Podríamos estar teniendo sexo tántrico Ahora en este momento? Eso se llama Video llamada erótica Es otra rama Habría que llamar otra persona Ok, ok El sexo tántrico Es otra cosa Sí hay que tener mucho cuidado Porque hay personas Por ejemplo Que lo empezaron a practicar Y empezaron a practicarlo En albergues transitorios Ah, ah, ah Y ahí te suena el teléfono No, no se fundió Tuve que vender la empresa Claro, claro Seis meses adentro de un albergue Claro Se acabó el turno Vaya para afuera Claro Exactamente Y qué cosas hay que tener en cuenta Por ahí las personas que están en la casa Ahora dicen Bueno, ¿cómo se arranca el sexo tántrico? Porque vos decís Conexión energética Es frente a frente Espalda con espalda Cachete con cachete Ombligo con ombligo Pechito con pechito A ver, esto es como las poces del sexo común Puede ser un frente a frente Puede ser un locomotora vagón ¿Locomotora vagón? Ese no sabía cómo es No, no tengo los nombres Puede ser espalda con espalda Lo importante es el intercambio energético Alala Alala Pasa que hay un... Al precio que hoy está la energía en el mundo Es medio caro, ¿no? Es carísimo Es carísimo Es caro, es caro Por eso solo lo puede hacer el presidente Porque hay que ser pudiente Muy arriba Y se hace con ejercicios de meditación Es om Om, am, um Depende de cómo te suena el cuerpo Cómo lo siente Cada cuerpo suena diferente Es un mundo distinto Y usted que es experto en esto Cuando ve a Yushito y a Milei ¿Cree que ellos ya lo hicieron de manera tántrica? ¿O que todavía no? Sí, ningún tipo de duda Claro Un tipo de duda Claro Esos cuerpos El presidente es un alumno avanzadísimo En lo que tiene que ver con el sexo tántrico Caramba No lo sé Amalia Claro No sé si a lo mejor la ha iniciado él Yo creo que sí ¿Puede ser? Yo creo que sí Yo creo que sí Amalia viene de la época de las BD Yo me la hago más carnal Amalia Mucho más carnal Yo creo que se está iniciando ahora Exacto Más de Palermo ¿No? Del Rosedal Más de barrio 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 Ahí está Más de linda Vos ibas a linda No, no, no Yo siempre he practicado ¿Qué es el guindado? Que ve afuera Después te explicamos, Abril Ay, chicos Bueno ¿No me pueden contar ahora o no? Bueno, pero ya es de Mendoza, Sabri No lo conozco Es verdad Es verdad Bueno, una de las Una de los alimentos preferidos Para los que practicamos sexo tántrico Es la uva Ah Seguramente debe ser una excelente aprendiz de sexo tántrico Yo quiero tomar clases ya ¿Pero qué lo hacemos mientras pisamos las uvas? Eso es vino patero O mientras la cosechamos Máximo Hay que, sí A ver Tiene que ser una dieta Grasa en baja Baja en grasas Bueno Bueno Grasa en baja, dice No, bueno No, entendemos que el idioma le está costando Se ve que me, sí El idioma te confunde en los idiomas Se me confunde el idioma Claro Al venir un fin de semana entero en España Es tremendo Claro Fui a pagar recién en euros Y no No, claro Acá Pero bueno Peso Baja en grasas Tiene que tener componentes cereales, frutas ¿Nueces? La nuez es, y te digo, fundamental Pero es muy peligrosa para el tabique ¿Para el tabique? Sí Ok ¿Por qué? Pum Es lo primero que te golpeas Porque además No, las manos están sobre las piernas No se mueven Nada se toca Nada se toca Todo es energía Es como A ver Es como colgarte de la luz Es un buen ejemplo Claro Cuando te colgas de la luz Sí Es esa descarga que recibes cuando te enganchas al vecino Sí, hermoso Es eso Es un cosquillón Saber que no lo vas a pagar es un orgasmo ¡Epa! Hermosa definición ¿Se llega al orgasmo o no se llega al orgasmo? Máximo Tocali No se, no A ver No se llega al orgasmo Pero sí se siente placer Bien ¿Sí? Ahora es una manera Hay un ahorro orgásmico de casi el 93% ¡Es un montón! ¿Pero para qué queremos ahorrar tanta leche, maestro? ¡Ay! ¡No! Amarilla No, bueno Discúlpeme Discúlpeme No, bueno En lo que tiene que ver la escuela de orgasmo amarilla ¡No! Ahora, lo que es muy fantástico es que acá no necesitas ningún tema de preservativo ni nada para cuidarte Porque no, no, no hay... O sea, es como mucho más sano Más seguro Exactamente Claro Me dijeron que usted le da clases a muchísimos famosos Sí, muchísimos Nos interesa saber si puede decir algún nombre Hoy no están, algunos no están Ah, bueno Ah, pues Gira Besito Pero sí, he dado clases a Alberto Massini Alberto Massini Hacía teatro, Alberto Massini Galante Exactamente Galante Le he dado clases a Arturo Bonin Arturo Bonin no lo hacía, mira Sí, sí, sí Con esos bigotes, yo fui testigo Sí, mirá Mariquita Valenzuela Bueno, muchos Muchísimos Qué lindo El 9 de Chacarita Que ahora no tengo el... No, no me lo imagino Y Vivaldo 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 el arquero de Chacarita Vivaldo el arquero Y el delantero de Chacarita Y el delantero era Carucha Müller Uno tiene que vibrar igual Uno tiene que vibrar igual Es lo mismo que intentar tener sexo tántrico habiendo bebido alcohol No se puede No se puede Lo mejor es... Ay, qué aburrido Agua destilada Bien Tiene que volver el profe, chicos Tiene que volver el profe Mucha pregunta ¿Pueda enseñar? Está tirando unos tips que son tremendos La respiración Hay un ejercicio que nos puede enseñar Hay un ejercicio que es muy parecido a la sentadilla Si me acompañas A ver, a ver Ahí Yo te voy cerradita Porque estoy con... Claro, exactamente Funciona igual O me pongo de costado Ahí va Hacemos como una media sentadilla Perfecto Así Fuerza en los cuádriceps Eso Hasta prácticamente tener la medida de lo que se llama bidet Bien La distancia, eh La distancia Ahí, perfecto Exactamente, ahí Yo me enfrento contigo Bien Nos concentramos Tenemos que tener un objetivo en común Sí Los dos Quedaste afuera Sí, claro Elige una figura geométrica Ok El círculo Un círculo Oh, hermoso Hermoso Entonces, tú piensas en... Tú piensas en tu círculo Sabri Y yo también ¿Estás preparada, Sabri? Estoy preparada No sé qué va a pasar Tú te concentras en tu círculo Yo en mi círculo Y yo también en el tuyo ¡Eh! Bueno, bueno No Perdón Máximo Tocali Ok Exacto Claro, porque se van involucrando Primero tus partes Y después las mías Estoy empezando a desconfiar Te digo que veo Muchachos muy grandes Que me pueden defender Pero chicos Así te lo digo Pero por el amor de Dios Amarilla No te animo Pero tomen con seriedad un tema Ok Está bueno, Máximo Por Dios Ok ¿Puede volver? Sí, que vuelva En esta semana Porque va a haber novedades En este caso Voy a volver Pero la próxima vez que vuelva Hacemos un ejercicio Los cuatro Ok Ya le gustó la patrulla Le invito a este Ya estoy adentro Y A ver Hago Hago el sorteo Ah Te tocó de locomotora ¡Ah! Pero me cagó ¿Te me cagás? Sí, señor ¿Me cagás? ¿Sola puedo auto hacerme Sexo tántrico sola Si no tengo pareja? Eso tiene otro nombre Que lo tocamos En otro programa En otro programa Ok Gracias, Máximo Hay que tener muñeca Para salir de esto ¡Epa! Muchas gracias, eh Ay, gracias, Maestro Por favor Maravilloso Un grosso, Máximo Un grosso Yo hoy me voy pensando En el círculo Yo también Los dos Dios mío Ahí va Máximo Que seguramente le erra La salida Sí, necesito No te digo que le erró Es una máquina, Máximo Guerra de Vedet Hablando de todo esto Ahora sí Guerra de Vedet Pero ellas no tienen Sexo tántrico Porque me parece que son De la vieja usanza Sí, claro De la que vale De la que vale Sí, de la que vale Porque, según me contó Sabri Antes de que arrancáramos ¿Puede decir que Moria Les dio con un caño A las Vedet nuevas? Sí ¿Qué les dijo? Le preguntaron ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre las nuevas Vedet? Que no sabemos bien Quienes son las nuevas ¿Viste? No, no hay Como que ya no hay Pero dijo que tenían como Como Que eran como Ay, da cosa decirlo Como sucias Como sucias No, como sucias Como que les faltaba seo No se bañan No se eso dice Moria Miralo Es la eterna Moria Siempre contundente Con sus frases Lapidaria Con taco gastado En el escenario Y autoridad para hablar ¿Cómo? Con taco gastado En el escenario Y autoridad para hablar Para mí ella es Es única Moria 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 Yo soy Moria Casan Todo el mundo Me llamará La guardia Dijo que en realidad Estas nuevas Vedettes Dan aspecto de sucias ¡Bum! El género está devaluado Que el género está devaluado Se han dicho tantas cosas No Bueno Vamos a ver a las redes Por favor Trayectoria A ver A ver La revista me dio todo La revista me dio todo Todo, todo, todo Todo es un género El más difícil que hay Un género devaluado Sí Porque lo devaluó La misma gente Que después lo hizo Hoy Yo me creo Una de las mejores Vedettes de la Argentina Sí Volvió a hablar de mi mail Y esta vez diciendo ¿Quién es Laura Miller? ¿Laura Miller? Ay, no sé quién es Si es la chica De que vive en mi edificio Una morocha Que estaba en la pila Del otro día No, sí, pero no Pero si ni te conozco No sé quién sos Eras figura en este país Cuando vos todavía Trabajabas de cabaretera En Uruguay Claro Está medio Berreta el género ¿Vos son los productores De antes, mi amor, un bujo? Es un desastre Hoy Va a ser una revista Y es Verretar es poco Verretar es poco Estaría bueno definir La palabra de Vedette Hoy cualquiera se pone un conchero ¿Y cuáles son las nuevas? Había mucho Todo el tiempo Mucho conflicto Y yo creo que éramos Muchas mujeres Y muchas no conocidas Y que querían ser Paola Miranda Una de las integrantes De la obra de Carmen Barbieri Habló Estoy yo Estaba Silvina Escudero Estaba Nina Escudero Que somos las medias vedettes ¿Vanina y Silvina? Medias vedettes ¿Cómo las ves ahora? Las que hacen revistas Del verano Sucias Pero en general No, 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 no No a todo el mundo Pero en general A todo el mundo que veo Le veo falta de aseo Le di agua, jabón Agua, jabón ¿Por qué se llevan tan mal Las chicas que trabajan en la revista? Bueno, ¿y cómo anda en la revista? Bien, bien Arrancando Estamos haciendo mucha publicidad ahora Bueno, ¿se les dan o no? ¿Se dan mesitos o no? Ah, no sé Depende de sus palabras Imagínate que es agresiva conmigo A mí me da como Bueno, sentarte El pensamiento siempre fue Talento contra las más Las inútiles ¿En este momento ¿No aceptás consejos de Adriana Aguirre? ¿Cómo se dijo? Esa me dijo Si crees que puede enseñar mucho Yo no quiero que ella me enseñe nada Hay que cantar, bailar Saber bajar una escalera Caminar un escenario Llevarla Oh, es una profesión muy difícil Yo trabajé de vedette Pero nunca me sentí vedette Y con mucho respeto siempre A las vedettes ¿Cómo es eso? ¿Qué te pasaba? No te sentías dentro del rubro No te sentías cómoda Con la ropa de vedette ¿No era tu identidad? Es un rubro muy... ¿Para cuál es el requisito? Era vedette Y trabajaba de vedette Es muy simple ¿Pero qué es ser vedette? Claro, ¿qué es ser vedette? A ver Y bueno, para mí Tener el saber bailar, actuar Yo me acuerdo de Nelly Dalovato De Nelly Dal Roca De un montón de vedette Que eran vedette en serio Realmente el nombre de vedette Había que adquirirlo Me interesa mucho a mí la presencia en el escenario No solo de una vedette De un artista Tener una gran personalidad Un saber decir Un saber moverse Un saber cantar Tiene que saber bailar Tiene que hacer todo Más o menos bien Y si puede hacer todo muy bien Mucho mejor Una cosa es ser bailarina Y otra cosa es ser vedette Yo por ahí no tengo la escuela de baile De Arzumó De Adabel De Adabel Porque yo nunca No me pongo la pata acá Ni hago esos trucos Pero hay algo en el escenario Que la gente paga la entrada Para ir a verme Que es lo que yo tengo en el escenario Hypergross Galáctico Gross Hollywood Era un cuidado Que había de las mujeres Que no podían entrar Salir del teatro sin maquillar Prohibido por Petit Don Carlos Petit A mí Como vedette Me prohibía Tomar sol Ir a la playa Hacer notas Con poca ropa En mi vida personal Yo debía continuar siendo lo que soy Vestirme como lo que me diste Como una señora No como una vedette La vedette tenía que estar en el escenario Eso para él era la magia de la vedette Moria Yo soy Moria Kazan Pero al mundo a mí me conoce Como la guapa Como le gusta a Moria Que la festejen todo el tiempo Es que ella es muy festejable Claro La guán Que le bailen Que le canten Si no lo hace ella ¿Quién lo va a hacer? Por Dios Si es la guán Yo me siento identificada Con lo que dijo Pamela David ¿Por qué dijo? Yo trabajé una vez Dos veces como vedette Y es verdad que yo no me sentía vedette Como si se siente Mónica Farro Yo sentía como que estaba Me convocaron a jugar a algo Pero sabía que no era mi lugar Porque es muy difícil de hacerlo De verdad No sé quién fue que dijo Que era como una profesión muy difícil Porque dejas mucha energía Y tenés millones de cambios Tres, cuatro musicales Tenés que cantar, bailar Bajar la escalera Estar físicamente con todo puesto en su lugar Porque estás muy desnuda O sea, es un laburo de verdad difícil de hacer Cuando se hace bien Y no quedan muchas vedettes Como que se extinguieron No hay, no hay, no hay Pero vos usaste tipo la espalda Todo, el espaldar Y caminábamos así Tipo noche fascinante Noche fascinante Noche fascinante Ah, mirá Sí, sí, lo hacían muy mal Muy mal Pero yo me divertía Y no me importaba La actitud ante todo, ¿no? Sí, sí, la actitud Era una de las peores cosas Que he hecho en mi vida No, no sabes lo que es Bajar las escaleras Unas cosas así Eso, eso Mirando adelante Pero panic attack Todas las noches de mi vida tenía Claro Pero no te ponían No, no me caí nunca Unos abrinos al costado Para que te ayuden Para que te ayuden La gracia es que vos lo bajes Sola Ay, qué difícil Y aparte tenés que como Cruzar las piernas A ver, a cero No, no me acuerdo Como era Pero tenías como que Cruzar las piernas No es que bajás así No, no Vos ibas así Bajabas tipo Ah, claro Igual hoy El escuario que se puso hoy Es para ver Igual es Se la revanca, ¿eh? Sí, obvio No, no Era muy mala Pero yo soy bataclana De nacimiento Eso sí Lo soy y lo seré Toda mi vida Lo llevo a la sangre, ¿no? Lo llevo a la sangre Yo cuando era chiquita Se lo conté a Moria Cuando era chiquita Le decía Cuando tenía 3, 4 años Yo decía Cuando sea grande Quiero ser Moria Kazan Y mira, le pegué en el palo No soy, pero bueno Pero no te salí contadora Soy Moria Kazan Pero tampoco Pero contadora de cuentos Sí, nena Porque acá te inventás Cada uno que son increíbles Por favor Ay, Dios mío Bueno Hay más Cambiamos de tema ¿Qué pasa en América? Vamos a A mí En América pasa todo A mí me apasiona Con todo lo que pasa en Bake Off Es hermosa Uy, fanática Es hermoso Fanática porque hay gente Que se sube Que se baja Se está armando Y ya trae Es verdad que ya hay eliminados Ya hay eliminados Pero antes que arrancara Ya hay eliminados Pero no arrancó Y ya se bajó Dolly Irigoyen La única que cocina En serio En Argentina Una genia Una genia, Dolly Por Dios La excusa me parece Que es bueno No tengo tiempo Tengo que atender Viste que tenía un restaurante A puerta cerrada Para eventos Que esto que el otro Hace mucho cáter A mí me parece Que no terminó De pegar onda Con el programa O con Wanda O con Wanda A lo mejor Me gusta esa teoría Me gusta esa teoría A ver Te vamos a contar Flor Todo Con respecto Al reality Bake Off Y quiénes son Los confirmados Vamos a empezar Por la baja En el jurado Hay un jurado Que se bajó Que estaba confirmado Y que hace Una semana Dijo que no iba a poder Por una cuestión de tiempo Es queridísima Esta jurada Es con A Y la primera baja De Bake Off Que no va a estar En el jurado Es nada más Ni nada menos Que Dolly Yrigoyen No está presentada Esta torta Y cómo se queda El jurado Cómo queda Conformado El jurado Ya lo tenemos Por un lado Maru Botana Que fue primicia De este programa Adentro Van a ser Más filosos Cuál es el estilo Porque también Se habló mucho De eso De que pedían Un poco más De picante No, no, me muero ¿Cómo está La palta, Alita? ¿Está muy cara En este momento? No, no, no En este momento Se puede comprar ¿Eh? La boliviana De la vuelta ¿Qué suceso A cada una Mera Vente? La boliviana Se está vivando La boliviana Se está vivando La boliviana Se está vivando La boliviana Ah, claro Entonces no es tan boliviana Por otro lado Cristo Que vuelve Al jurado Recordemos que no estuvo Me encanta Me encanta Christophe En las últimas ediciones Christophe Adentro Si yo fuese jurado Creo que sería como Christophe Haría Podría ser papas fritas Al pony Porque tiene huevos chiquitos ¿Está bien? Una linda bosta Lo que estamos viendo ¿Qué te pasó? No, me corté Como estaba Filetiendo el ajo Ah, no, no ¿Qué te pasó Con tu omelette Que está quemada? Nadia Llevas con mucho brillo La palma Del peor plato del día ¿Qué te hizo La molleja Para hacer eso? ¿Te pegaron Con mollejas? No Raviol de vómito De mollejo Christophe Adentro Y Damián Betular El preferido De TNP Adentro Son partidos Fui al frente Anoté el corazón solo Y después lo partí acá ¿Qué pasó? No daba más Pero sos nadador Te corres dos horas En agua abierta No sos tan nadador De cron Mariposa Pecho Y no podés Bater un merengue a mano No doy más Betular No doy más No me bardé Porque no doy más Primera pantalla Confirmado Que lo confirmamos En intrusos Está Damián de Santo Confirmado Está Cami Holmes Y se suma Nachito Elizalde Me encanta De luz Confirmado En Bake Off Celebrity Nachito Elizalde Por un lado Cocina Nachito Cocina y lo hace muy bien Nacho Por otro lado Me encanta Y pero en las clases Lo va a amasar Mirá Por otro lado Ángela Leiva Confirmada Amiga traidora Uno ríes Tú no lloras Está confirmada En el reality Por otro lado Javier Calamaro Sabe cocinar Confirmado ¿Te molesta si yo voy Machacando un poquito O morteriando No sé cómo se dice Si no existe el verbo Morteriar Lo estoy inventando En este momento O sea que Procedo al machaque Lindo Lindo Como me gusta Y lo hacía muy bien Javier Así que acá tengo tres Tirame la otra placa Porque ahora Esta es la sorpresa Un cantante Un trapero Confirmado Estamos hablando De Callejero Fino Confirmado En el reality De cocina Como contamos Damián de Santo Ya está estudiando Ya arregló contrato Y Cami Combs Confirmada Confirmada De Bake Off Celebrity Ya firmada Con todo Es Camila Hom Telefe Quiere figuras Me está faltando Una participante Que quería yo Bueno Pará Porque tengo Dates a participante Porque hay un confirmado Que no quiero que me maten Yo sé que me van a matar Por lo que voy a decir Las quejas A mi Instagram O a mis redes Está confirmado Marcos 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 El ganador De una mano Es más o menos El basquetbolista Yo la verdad Que no sé Quien es Marcos El basquetbolista Yo estuve googleando No sé si es él Esto lo digo de verdad Pero si ni te conozco Conoce quién sos Me dicen Está Marcos El basquetbolista Yo digo ¿Quién es Marcos El basquetbolista? Empecé a googlear Marcos basquetbolista Si no es Marcos Si no es él Perdón Marcos El basquetbolista Porque puede haber muchos Está chequeado Juega en Boca Juniors Yo creo que es Marcos El basquetbolista Es este Así que hay un Marcos Basquetbolista Que está confirmado Espero que sea Marcos Matas Qué hijo de pollo Yo no puedo creer Y hoy A la mañana Llamaron a una estrella ¿A quién? Pero una estrella Total PPS PPS Muy bien Periodista Volémico Es un número uno En lo que hace Hypergross Galáctico Gross Hollywood El periodista Que llamaron Es Babi Echecopar Lo llamaron Para participar En la edición De Bake Off Celebrity Hay que poner alcohol Al alcohol en gel Mirá acá está el llorete Mirá Hay que poner alcohol Al mal amigo Le vinita Un poquito de alcohol Ahora viene Ahora viene Vos los que tienes Cigarrilla En las manos Se le prende fuego Los corran con el alcohol Vamos Guerra Se puede resbalar En dulce de leche Babi Si está Babi Lo vemos Sería muy divertido Babi suma Aparte Imaginate el diálogo Entre Babi Callefero Y Callejero Fino Babi le explica Algo de política Y Callejero Arranca Tuturrito Pero ese era elegante Era ese Son todos iguales No Es el que canta Tuturrito Pío no te digo Por Dios Por favor Callejero Fino Haciendo macarón No me lo imagino A Babi Con mucha paciencia Intentando decorar Un muffin Por ejemplo Te va a hacer Un panqueque Con dulce de leche Sería muy hermoso Babi Echecopar Por Dios Están en el estudio al lado Nos metemos para convencerlos Deberíamos meterlos Por lo menos Para preguntarles Por Dios Por favor Bueno pero Quien arrancó Acá El debut Fue un gran debut Ay que lindo estuvo Aplausos Y bienvenidos A Cocineros Argentinos A América TV Con Maju Lozano Con la queridísima Maju Lozano Mirá Ahí está el equipo Mirá Bien Debutaron Y debutaron así Mirá Hola Felices mediodías Para todos Bienvenidos A Cocineros Argentinos En América Un grupo Hermosísimo De trabajo Unos cocineros Y unos compañeros Divinos Que vamos a disfrutar Y vamos a aprender Todos Vos Yo Y todos los que estamos acá Así que bienvenidos Bienvenidos A Cocineros Argentinos En América De Paraná Si el mundo Un entrerriano Te digo Es casi como un marido El señor Luciano García Hola Pero mirá Te voy a hacer la tosta Te voy a hacer la tosta Todos los cumpleaños Más te vale Mirá lo que es esta Rogel No, no El desafío No No es un Rogel Es una obra de arte Vamos a ir A Italia Directamente Con el señor Rorro Roberto Tiri Hola Acá estoy Miren Miren Ustedes a casa Que le voy a enseñar Hacer una buena pasta Risotto Gnocchi Canelone Carne Pescado Porque acá estamos Para todos ustedes Acá La argentana Para enseñarle Un poquito de italianidad Acá estoy Vamos Divino Divino Ella es la que nos va a llevar Por toda la Argentina A probar bebidas Y cosas ricas La señora Marcela Rienzo Hola Feliz de estar acá Majo Bienvenida Cocineros Argentinos Estamos felices Vamos a recorrer el país Y sus vinos Acuérdense siempre El vino argentino Es bebida nacional Y lo vamos a seguir conociendo Acá en Cocineros Argentinos El rey de las medialunas De las panificaciones El señor Juan Manuel Herrera Hola, hola, hola Muchas gracias Y vamos a hacer de cuenta Que empezamos de cero Nueva casa Majo como conductor Así que Vamos a arrancar Con la panadería Desde cero Para que todos los días Hagas tu pan fresco En tu casa Y ahora vamos con nuestra niña Mimada de esta familia Directo desde Misiones La señora Gladys ¿Cómo va? Muchas gracias Muchas gracias Este año Vamos a estar aprendiendo A ahorrar Qué vegetales de estación Comprar Cómo acomodar tu heladera Además de resolverte El almuerzo Y la cena Miren lo que es esta heladera Esta parábola Ay Gladys Que gastaste Viste Una belleza Una belleza Vamos a tener a él Que nos va a estar ayudando Para ahorrar Para saber Para que no nos estafen Cuando vamos a la carnicería El señor Maurito Laurent Llegó la alegría Señora Quédese Porque le voy a enseñar Los mejores tips Para que sepa comprar Y que sepa ahorrar Te mando tres besitos Vamos a presentarlo a él Yo no digo que es un lujo Es un honor Es todo Es todo hermoso Todo Todo para aprender Y todo para enseñarnos El señor Fernando Troca Muchas gracias Está muy arriba Muy arriba Hoy elegí un plato Que es un plato Que me acompaña Casi te diría De toda mi vida Es un plato Que me hacía mi abuela Cuando yo era pequeño Y es un risotto Con oso buco Y lo que hacemos Es tratar de sacarle Lo más posible Toda esta pielcita Que hay alrededor Y lo vamos a cortar Como en unos dados Le puse Un poquito de cebolla Primero La rehogué Puse el arroz Después le puse Un poquito de vino blanco Cuando se evapora el alcohol Muy importante Esperar a que se evapore el alcohol Ahí empezamos a agregar El caldo Y el caldo Tiene que ir De a poco Ahí Ya está Ves que está Está cremoso Vamos a ponerlo En el centro del plato Vamos a ponerlo Ahí en el centro Con la cuchara Voy a empujar Un poquito para abajo Como si fuera Un pequeño volcán Si querés Este sería como El emplatado Es el emplatado Claro Es exactamente Es el emplatado Espero que en casa Lo estés disfrutando Tanto como nosotros Bueno ¿Cómo estaba ese risotto De troca? Por favor Lo rico que van a comer Acá en Anil Por el amor de Nile ¿Por qué no vamos pegados a ellos? ¿Por qué no vamos pegados a ellos? Y vamos a cucharearle todo Los invito a jugar ¿Quieren? Por favor Vamos con el infama del año 2017 Conducido por Denis Dumas Y por Piaggio Resulta que desde Villa Carlos Paz Estaba en un móvil Charlotte Canigia Y su novio Loan Pero en un momento Algo le dijeron a Charlotte Se enojó Se enoja Se enoja Se enoja Se va o se queda en el móvil Quiero decir Que no hablen más pagadas No estamos hablando No está bueno Me hace mal a mí ¿Me entendés? El tema es Que no estamos hablando pagadas Estamos mostrando Algo que pasó Ya, pero salió Kenny Salió Ya basta Kenny es tu amigo Nadie lo ha obligado a hablar Ya, pero ya está Con este tema Ya basta Kenny es tu amigo Nadie lo ha obligado a hablar Ya, pero ya está Con este tema En serio De verdad Un segundito la cuca Que te quiere hacer una pregunta Piga Preguntale vos Preguntale vos Bueno, pregúntale Por qué el hermano Entonces lo agarró A trompadas a su novio Se fue Se fue Se fue Como nos vamos nosotros Exactamente Pero mañana volvemos Porque si pasó Pasó en América Eso